Hombres armados atacaron a tiros la noche del viernes un local de hamburguesas en el municipio turístico de Atlixco, con un saldo de tres personas muertas y una más herida. De acuerdo con reportes policíacos, el atentado ocurrió en el local de hamburguesas Mamá Burger, ubicado en la avenida Salpatlaco de la cabecera municipal, los testigos señalaron que al menos tres personas ingresaron al negocio y abrieron fuego contra cuatro comensales, dos de los cuales perecieron en el lugar y uno más cuando era trasladado a un hospital. El cuarto quedó herido. Elementos de la policía municipal arribaron al lugar para acordonar la zona y montaron un operativo para tratar de dar con los responsables sin éxito alguno. Las autoridades locales descartaron el robo como móvil del crimen.